La Sociedad Científica Juvenil de Zacatecas es una asociación creada por estudiantes de nuestra universidad para compartir y difundir el conocimiento científico. Acompáñenos a ver la siguiente entrevista a una de sus integrantes. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Diana Lisbeth Rodríguez, quien nos va a hablar un poco sobre la Sociedad Científica Juvenil de Zacatecas. ¿Cómo inició esta Sociedad Científica, Diana? Bueno, pues la inició Andrea Arlet de España. La inició el año pasado, en febrero. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la asociación? Yo ingresé en noviembre del 2021. Ya tengo, ¿qué será? 4 o 5 meses. ¿Cuánto experiencia en la asociación? ¿Cómo te han recibido? La verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo ingresé porque sí me gustaría tener más contacto con chavos que tengan intereses similares, asociados a la ciencia o a diversas áreas. Yo, pues, a lo mejor he estado muy interesada nada más en mi área, que es Biología, y ahí he conocido chavos que están trabajando o estudiando ahorita en otras áreas, también de la ciencia, como físicas, químicas o ingeniería. El objetivo de esta asociación es precisamente eso, unir personas jóvenes en la ciencia, o cuál podría decir que es el objetivo. Cuando ingresas, sí te dicen, no, pues, vamos a hacer divulgación científica, queremos hablar de varios temas y exponérselos a la sociedad, que se interesen más en estos temas también. Pero a la vez, pues, tú te das cuenta que también convives mucho con los chavos, hablas sobre los temas que a ellos les interesan, aprendes un poquito sobre sus áreas, sobre ellos, entonces sí, todo va de la mano. Oye, y tú, con esta nueva experiencia, ¿en qué has agarrado nuevas experiencias? Bueno, pues, ingresé yo nada más como un miembro más, pero de ahí en adelante asumí un puesto ahí en la sociedad, soy secretaria, entonces empecé, por ejemplo, también a hacerme cargo de algunas juntas, de hacer minutos, de hablar conversación con todos los chavos, también de ser los, de que socializáramos más entre todos, de asignar algunas tareas, apoyar, no sé, cuando queremos visitar algún hogar tenemos que dirigirnos con las personas encargadas, entonces también me encargo a veces de redactar cartas, y está padre, hacen cosas que antes no había hecho. Pues se ha creado como una comunidad, ¿no? Así como me lo platicas. ¿Cuáles son algunas de las actividades que han desarrollado dentro de esta sociedad? Pues son diversas, empezamos por algunas muy sencillas, que son como la elaboración de infografías, no sé, por ejemplo, en el mes de mayo, estamos revisando así qué días y qué fechas son importantes en la ciencia, hablamos sobre algún descubrimiento, algún premio Nobel, etcétera, algo así. Meses pasados también hemos hecho lo mismo, hemos hecho algunas actividades en las que participamos todos los miembros, donde elaboramos, no sé, videos, por ejemplo, ahora en el mes del niño hicimos videos vocacionales, donde de varias áreas cada uno hablábamos sobre nuestras experiencias en el área que estudiábamos, y pues algo así, básicamente. Es muy buena la labor que hacen, ¿no? Es muy bonita. ¿Qué ocupo, yo si quiero ser miembro, o sea, para todos los que nos están viendo, para los televidentes, qué ocupan para formar parte de la asociación? Bueno, pues los chavos pueden ingresar desde los 15 años, y si tenemos un límite de edad que es de los 29, hasta los 29. Uy, ¿por qué hasta los 29? Yo tengo 29, ya se me acabó el tiempo. Sí. Para no ser científica. Nosotros una o dos veces al año lanzamos convocatoria, y es ahí cuando, por medio de Facebook, los chavos pueden encontrar la convocatoria, contestar un formulario, en donde les pedimos algunos datos como su edad, su bien que estaba estudiando. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Diana. Oye, ¿y nos podrías compartir las redes sociales acá para cámara? Sí, claro, estamos en Facebook, ahorita nada más, como Sociedad Científica Juvenil de Zacatecas, así que los invitamos que nos den un like, que nos sigan, y que estén al pendiente de nuestras publicaciones y de las dinámicas que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula, y gracias, Diana, por habernos acompañado, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.